¿Respaldaría que sigan estas conversaciones, estas negociaciones con el crimen? Sí, todos los que pueden ayudar. Lo hace la Iglesia, me consta, en Michoacán y lo hacen en otras partes. ¿El gobierno respaldaría, apoyaría de alguna manera para que sigan estas conversaciones? Nosotros lo vemos bien, lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios.